Ya te aburriste del segundo espacio y quieres tener nada más un espacio, es bien sencillo, nos vamos a ir a ajustes, vamos a buscar la opción ajustes adicionales, un poquito más abajo vamos a encontrar segundo espacio y en la esquina superior derecha un bote de basura, eso sí, es necesario que cuentes con una cuenta de la Mi Fan o cuenta Xiaomi, porque sin ella será imposible deshacer todo eso. En mi caso pues no recuerdo la contraseña así que me la mandé por correo electrónico para que pueda yo cambiarla, una vez que cambiamos y volvemos a entrar ya podremos eliminar ese segundo espacio, así de fácil, así de sencillo. Sígueme para más contenido y síguenos en YouTube el Android de Chilango.